Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed Podemos un poquito como iglesia reflexionar de qué manera aprovechar la cuarema Y una de las cosas más importantes es que hagamos nosotros también examen de conciencia Es decir, el tiempo de retiro, el tiempo de estar en apartado sirve básicamente para mirarse un poco más a sí mismo No en el sentido del mundo, que uno se mira en el espejo y se pone el pelo más bonito, se pinta, se arregla A ver si estoy más gordo, a ver si estoy más flaco No, sino mirarse en lo profundo, en el espíritu Mirarse en el amor de Dios Mirarse en la verdad del pecado y de la gracia Y para eso, cuando nosotros en la misa decimos Yo confieso Y seguimos toda la oración Porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Y al final, el sacerdote da la absolución Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Que es una absolución general Una confesión prácticamente con su absolución Pero dado Por los pecados veniales Porque los pecados mortales tienen que confesarse con un sacerdote Sin embargo, pues en este tiempo de crisis El Papa ha hablado de algunas maneras para tratar de lograr una confesión Dentro de su hogar Y luego terminar de hacerla con el sacerdote Cuando sea el momento posible O sea que es una época difícil Pero la iglesia como tal en cada Eucaristía Ofrece esa purificación al comienzo de la misa Dice, para prepararnos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Y pudiésemos utilizar estas cuatro posibilidades de pecado Y al mismo tiempo Utilizando un poco lo que son los mandamientos Para reflexionar sobre nuestro pecado Nos pudiésemos preguntar Cuando decimos El pecado de pensamiento Es probable que el pensamiento sea lo más fácil para pecar Porque todo el tiempo estamos pensando ¿Cuántas horas al día pensamos nosotros? Pues muchas Y cuando dormimos casi que seguimos pensando Pero cuando estamos despiertos Pues cuando uno piensa cosas Y luego le da como una cabida a esas cosas Lo que se llama el consentimiento Santa Teresa hablaba de una cosa es sentir y otra consentir Entonces Nosotros pues para descubrir el pecado Tenemos que ver Más bien nuestro consentimiento Estamos consintiendo cosas Entonces Cuando decimos Bueno Como dice Jesús ¿Cuál es? En donde se resume la ley Y los profetas Amar a Dios Sobre todas las cosas Y amar al prójimo como a sí mismo O amar como Nos pidió Jesús al final El gran mandamiento Ámense los unos a los otros Como yo los he amado Que es el nuevo testamento El nuevo mandamiento Entonces Si decimos En el pensamiento Hemos amado a Dios Sobre todas las cosas Y ahí vemos que posiblemente no Entonces tenemos que reflexionar De qué manera hemos amado a Dios primero En nuestro pensamiento Cuando pensamos en algo En un bien En un valor En el dinero En el placer En el poder Le estamos dando a Dios El primer lugar O estamos Amando más Esas cosas que sentimos Esos deseos Eso sería una buena pregunta Para nosotros Cuando decimos Que hemos amado a nuestro prójimo Con nuestro pensamiento Muchas veces A veces pensamos mal De la gente Pensamos cosas malas O tenemos una envidia O no nos gusta No podemos No podemos Soportar algo De alguna persona Y también vamos Quizás Este Deseándole el mal O sea Hay muchas formas De pensar Que pueden llegar A ser un pecado Si uno le da Más cabida Todavía Pues se pueden transformar En una desgracia La envidia Es una de las cosas Más graves que hay Y todos La tenemos Nadie se puede sentir Exento de la envidia Este Nos sentimos a veces Superiores a los demás Nos sentimos Más 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 grandes Más importantes Nos sentimos mejores O En nuestro sentido Religioso Por el hecho de Hacer las cosas De una cierta manera Creemos que eso Nos hace ser más santo Hay muchas maneras De pensar y sentir Porque el pensamiento Va unido al sentimiento En este caso Y de consentir cosas Y en realidad Nosotros no podemos Llegar a pensar Que podemos ser mejor Que los demás Sino más bien Siempre compararnos Con Dios Con Cristo Más que con los demás Y con los demás Pensar si los amamos O no los amamos Si Si los Si tenemos Pues Si los envidiamos Si deseamos Las cosas que tienen El deseo mismo De la sexualidad Dice No desear Los bienes ajenos O no desear La mujer del prójimo No desear El hombre del prójimo Ese tipo de sentimiento Que viene en el pensamiento Y en el deseo También forma parte De nuestro pecado De pensamiento El mismo Pensamiento De la comida Me voy a comer Aquello Con tanta Gula O con tanto deseo Y ya puedo estar Pecando Porque en ese momento No me importa nada Ni siquiera Dios Y si luego Procedo Con ese pensamiento Y con ese deseo Puedo terminar Siendo una persona Obesa Enferma Y destruyendo Mi propia vida Y al mismo tiempo No 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 dándome cuenta De la necesidad De mi prójimo Ni compartiendo Lo que tengo Para ayudarlo Entonces Hay muchas Muchas cosas Que pensar Que reflexionar Sobre El pensamiento El pensamiento También nos ayuda A recuperar La gracia El ejemplo Del hijo pródigo La gran parábola De Lucas Donde él Pide su Pide todo Su dinero Al padre Se va Y comete Toda clase De pecado O de De situaciones Que no tienen Nada que ver Con su Con su educación Con lo que lo criaron Y luego En un momento dado Se encuentra Tan mal Que ni siquiera Puede comer La comida Que comían Los cerdos Los cochinos Y entonces Su pensamiento Le dice Me levantaré E iré Donde mi padre Y en ese momento El espíritu Lo ilumina Y se devuelve Y esa es la idea De la cuaresma Nosotros somos Ese hijo pródigo El mundo entero Es un hijo pródigo Que se ha ido Por muchos caminos Que no son buenos No todos son malos Pero hay muchas cosas Que son Posiblemente a Dios Les desagradan Y no sabemos En que momento Él pueda Actuar Por ese Desagrado Porque A veces nos da La impresión Que la historia Está en nuestras manos Pero Sabemos que Cristo Es el señor De la historia Entonces Eso de que la historia Está en nuestras manos Y que Dios No tiene nada que ver Es justamente Uno de los efectos Del pecado original Esa soberbia Instalada En toda la humanidad Entonces En este momento Nosotros Toda la humanidad Es ese hijo pródigo Que se está Levantando Está pensando Está diciendo Que no Que estoy comiendo Que me está pasando Donde estoy A donde he llegado Y bueno Es momento De decir eso Que dice Me levantaré E iré donde mi padre Y le diré Trátame Padre He pecado Contra Dios Y contra ti Ya no merezco Ser llamado hijo tuyo Trátame Como a uno De tus asalariados Se levantó pues Y se fue Donde su padre Entonces La conversión Que nos pide La iglesia En cuaresma Que nos ofrece Que nos suplica De que vivamos Es justamente El acto Que nos va a llevar A no escondernos De Dios A ponernos En su mirada Y que le vamos A llevar a Dios Pues nuestro pecado Por eso Cuando entramos En la misa Lo primero que hacemos Es ese acto De constricción Ese acto De confesión Es pecado mucho Pensamiento Palabra Obra Y omisión Vamos a ponernos A la mirada De Dios Y cuando nos confesamos Con el sacerdote Prácticamente Nos desnudamos Ante él En lo que es Nuestro pecado Y eso es una gran Humillación Eso es un Gran temor Pues que Podemos sentir Porque a nadie Le gusta que le vean Sus defectos Sus errores Y sus pecados Y por eso Ese acto De volver al padre De volver Hacia Dios Y después Encontramos La gran sorpresa Como dice En la misma parábola Dice Cuando su padre Lo vio Y sintió compasión Corrió a echarse A su cuello Y lo besó Entonces El padre Lo trata muy bien ¿Verdad? Y después Al final dice Este hijo mío Estaba perdido Y fue hallado Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Y eso es la experiencia Del amor De Dios El amor del padre Cuando Cristo muere En la cruz Es enviado Por el padre Es por la voluntad Del padre Para recuperarnos A su presencia Entonces No podemos Dudar Del amor Del padre Lo máximo Que le podemos Dar a Dios Lo más grande Lo más original Termina siendo Nuestro pecado Porque ese es de nosotros Ese no es de más nadie Aunque queramos Echarle la culpa A la serpiente Al otro Y al otro Y al otro más allá Como hizo Adán y Eva ¿No? También nosotros pecamos También Adán pecó También Eva pecó Caín pecó Entonces Lo más sano Pues es decir Señor Es pecado Contra ti Contra el cielo Contra mi prójimo Contra mí mismo Y ese es el acto Pues de De la De la cuaresma Del Volver Del arrepentimiento De la conversión A veces Nuestro defecto Religioso Es querer Vivir la gloria Y no vivir La conversión Llegar a la resurrección Y no pasar Por el misterio De la pasión Y de la cruz De nuestra propia cruz De nuestra propia pasión Si nosotros Vamos a los pecados De palabra Cuando hablamos ¿Cuántas palabras Nosotros hemos dicho Que pueden ser un pecado? ¿Cuántas palabras Contra algún hermano nuestro Que le hemos dicho Algo feo Una grosería Hemos 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 chismeado Hemos dicho Hemos hablado mal De los demás Hemos criticado De una mala manera Hemos Ofendido Con nuestras palabras Hemos hablado Cosas Vulgares Cosas Que no son No son buenas No son No son No son Adecuadas Muchas veces Decimos cosas Para lucirnos O decimos mentiras Engañamos Hacemos un negocio Con nuestras palabras Y estamos robando Muchas veces Estamos Queriendo Dar a entender Que sabemos mucho Que somos mejores Más importantes Que los demás Aprovechamos Nuestras palabras Para opacar Para opacar A otra persona Hablamos demasiado No dejamos Que nadie hable Porque yo soy El único Que habla Y que sé Lo que hay que decir Estamos Estamos En ese sentido Usando nuestra palabra En el pecado O estamos Repitiendo algo Que nos han dicho Y que no está bien O estamos Haciendo un chiste A veces hay chistes Que bueno Son pasables Otros son como Que no son realmente Edificantes Entonces A veces Caemos en ese tipo De actitudes De pecado De nuestras palabras Decimos mentiras Engañamos Prometemos algo Que no vamos a cumplir Entonces En la medida Que hablamos más Quizá Somos peores personas No nos damos cuenta Hay un dicho Que dice La palabra es de plata Y el silencio Es de oro Es decir Quedarse callado A veces vale más Que hablar Porque Uno piensa Que tiene que llenar Todo el espacio Con su palabra Y en realidad Escuchar Es mucho más importante Muchas veces Porque Cuando uno se queda callado Dios habla Y por eso Cuando hablamos De un retiro espiritual Estamos hablando De quedarnos callados No hablar Quedarnos en silencio Escuchar Lo que Dios nos dice Por eso Hay que tener cuidado En el hablar Cuando hablamos Es para dialogar Con el hermano El diálogo Significa Escuchar Y opinar Compartir Participar Pero no significa Que yo hablo todo Digo todo Explico todo Y no dejo Que más nadie hable Eso no es Eso es pecado Eso no es Eso no es Eso no es Algo inocente Y así como eso Pues podemos pecar De muchas maneras Engañando Cuando una persona Seduce a otra Con sus palabras La quiere llevar a algo La quiere seducir Sexualmente O quiere obtener Algo de ella Ahí también Puede haber Palabras Que puedan ser Este Pecado Y así como eso Pues debemos Nosotros mismos Cada uno En el silencio De esa reflexión Ponernos a pensar Bueno En que pecado Yo de palabra Y Que el Señor A cada uno Nos puede ayudar A descubrir A veces también Amar a Dios Sobre todas las cosas Pues a veces dice No decir el nombre De Dios en vano A veces Hablamos de Dios Lo ponemos allí Hasta juramos En nombre de Él Y en sí Todo eso No está bien Como vamos a decir Hablar de Dios así En vano Como si fuese Casi una burla Entonces Es muy importante Para nosotros En ese sentido Valorar Pues Nuestras palabras Darle un peso Darle un No No vernos Simplemente como Como que Todo es igual Lo que uno diga Lo que hay que hablar Y decir Y más nada ¿No? Aunque hay personas Que quizás necesitan Hablar más que otras ¿Verdad? Por su naturaleza Por su forma de ser Pero aún así El hablar mucho Superficialmente Para no decir nada Puede llegar a ser un pecado Porque al final también Comenzamos a chismear Hablar mal de los demás Y ni nos damos cuenta Entonces En el hablar también Se notan las intenciones Se notan Los deseos Se notan Las envidias O se notan muchas cosas Y sobre todo Puede notarse El rechazo De nuestro prójimo La difamación Viene en el hablar El hablar De otra persona Y de Un chisme O cualquier cosa Agregarle algo más El negar El negar a otra persona Solamente Hablando de sus defectos Y no hablar nunca De sus virtudes Eso es un rechazo Profundo Que le hacemos A los demás Y estamos creando Socialmente Una opinión Y un rechazo Colectivo Contra una persona Entonces Ahí puede haber Un pecado De rechazo De nuestro prójimo Por eso Hay que luchar Con la palabra Con la lengua La lengua Pues A veces Tiene más pecados Que el mismo Que el cuerpo Que la mano Porque Ella lleva Tantas cosas Por eso Hay que Hay que tener Mucho cuidado Y cuando comulgamos Pues La lengua Quizás sea El órgano Que más nos hace Pecar Y sin embargo Cristo Se atreve A usar Ese órgano Para llegar A nosotros El misterio De la misericordia No podemos Ponernos Por encima De los demás Creer que somos Mejores Que sabemos más Que hablamos mejor Sino más bien Humildemente Aceptar Que el Señor Nos calla la boca Cuando Entra en nosotros Para poderlo Oír a Él Entonces En ese sentido Nuestra palabra También Es una forma Muy fácil Para pecar Cada uno Pueda reflexionar En eso En su corazón Vengan a mí Los sedientos Y los que sufren Dice el Señor Vengan a mí Con sus penas Con sus dolores Yo soy su Dios Yo soy el agua De vida Y los que me tomen Jamás tendrán sed Yo soy el Dios Del consuelo Yo soy el Dios Yo soy el Dios Y los que sufren Yo soy el Dios Yo soy el Dios